Fue capturado Freddy Libreros, exalcalde de la ciudad de Buga y precandidato a la alcaldía de esta ciudad por el presunto delito de celebración indebida de contratos. A él le fue impuesta una medida intramural y una condena de ocho años. Frente a esta captura, el director de Fiscalía de la sección al Valle del Cauca entregó detalles. Bueno, ¿qué se puede saber sobre esta condena del precandidato a la alcaldía, Freddy Hernando Libreros Senado? Bueno, lo primero que debemos decir es que este proceso data del año 2008. Unos hechos son donde el señor Freddy Hernando Libreros, en su condición de alcalde para la fecha de los hechos, celebró al menos 15 contratos con dos fundaciones denominadas Fumbipavi y Semillas del Futuro. Esta se pudo establecer, de acuerdo a la evidencia que se recolectó, que el servidor en ese momento se interesó indebidamente en la celebración de estos contratos, es decir, para favorecer a estas dos fundaciones. Es importante establecer que sobre estos mismos hechos, también fueron condenados el señor Darío Cifuentes, exconcejal del municipio de Buga, también para el periodo 2008-2012, así como los contratistas, es decir, los representantes legales de estas fundaciones. Ellos ya han sido condenados y estaba en este proceso pendiente el doctor Freddy Hernando Libreros. Es importante destacar que no es un tema de campaña política, sino que es un proceso que venía desde mucho antes y que se estaba pendiente de la decisión del tribunal en una apelación que hizo la Fiscalía por la absolución en primera instancia que dictaminó el juez o la juez primero penal del circuito de esta ciudad y que al hoy desatarse el recurso que interpuso la Fiscalía, pues revocó esa decisión y determinó condenar al señor Freddy Hernando Libreros por los hechos establecidos, es decir, porque encontró que la Fiscalía demostró, más allá de toda duda, la responsabilidad que le asistía al señor Freddy Hernando Libreros por la conducta de interés indebido en la celebración de contratos en más de, o en los 15 contratos con estas dos fundaciones. Es una decisión pues del tribunal que dispuso incluso la captura inmediata para que se cumpliera la sentencia que se emitió el día de hoy. Bueno, ¿se tiene conocimiento de cuánto tiempo es la sentencia que debe de cumplir en la cárcel el señor Freddy Hernando Libreros, Senado? La sentencia que dispuso el tribunal fue de 104 meses de prisión y una multa de 999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto pues atemperándose a las reglas propias del Código Penal y del Código Procedimiento Penal que establecen este tipo de penas para esta conducta que le ha sido enrostrada.